Con un discurso en contra de la corrupción, pero sin comprometerse a promover castigos sustanciales en contra del gobernador en funciones o los integrantes de la actual legislatura, sobre los que recaen múltiples acusaciones de corrupción, los ocho diputados electos del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena presentaron este martes la convocatoria para una serie de foros públicos de los que dijeron emanará su agenda legislativa de cara al próximo año. Encabezados por Irineo Molina Espinosa, coordinador de la fracción parlamentaria de aquel instituto, los legisladores afirmaron que a partir del 15 de noviembre, cuando entren en funciones, pugnarán por erradicar la opacidad, corrupción y el despilfarro que ha predominado en el poder legislativo del Estado. Nosotros no vamos a caer en el juego de una frente común comercial, que quieran sacar un provecho y aprovechar el momento para unir y estar en contra del que gobierna. Nosotros vamos más allá. Si en verdad quieren componer las cosas y corregir todo lo que se ha hecho mal por la actual legislatura, que revisen nuestras propuestas, que revisen las peticiones que vamos a hacer al inicio de la legislatura y si están de acuerdo, con todo gusto transitamos. ¿O reformas a las reformas recientemente aprobadas por la 62 legislatura y que favorecen a Alejandro Murat? Pues mira, vamos con la firme intención de proponer también nuestras iniciativas, revisar lo que se aprobó de manera mal con un actor de la legislatura actual cuestionable. Vamos a revisarlos, vamos a esperar el consenso de las demás fracciones parlamentarias. Morena está a favor de la participación de todas las fuerzas, eso no se puede bloquear, pero hay cosas más importantes que hacer dentro del Congreso y eso es lo que vamos a proponer al inicio de la legislatura. Sin embargo, al ser cuestionado sobre si promoverían procedimientos sancionatorios en contra de los 42 integrantes de la actual legislatura o incluso en contra del gobernador Gavino Cuen, se limitaron a señalar que aún no es tiempo para hablar de ello. ¿Promoverían juicios, sanciones contra los integrantes de la actual legislatura? Vamos a esperar a que lleguemos. Ahorita estamos dedicados al tema del foro, vamos a prepararnos para llegar bien el día 13. De la Cámara Baja ha comenzado o va a comenzar el análisis de 300 peticiones de juicios políticos, entre ellas hay tres contra Gavino Cuen y dos contra Ulises Ruiz. ¿Qué opinaría al respecto? Pues va a ser decisión del Congreso Federal, sin dado caso ellos lo van a hacer. Vuelvo a repetir, no nos adelantemos, queremos esperar bien los tiempos. Dar una opinión ahorita sería precipitada. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.